Bueno, Franco, excelente victoria hoy, goleada, después de una dura derrota que tuvieron la semana pasada, ¿no? Sí, creo que ganamos con comodidad ante un rival que si no le metes los goles se te complica, como nos pasó allá. Gracias a Dios pudimos meter los tres goles al principio y se nos hizo fácil. Hubo mucha diferencia entre un equipo y otro, ¿por qué crees que sucedió eso? Yo creo que porque nosotros entrenamos a otro nivel, entrenamos para aspirar al jugador argentino A. Y eso se vio hoy en la cancha. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Fuiste la figura del encuentro. Bueno, muchas gracias a ustedes y que sigan con el programa que está muy lindo.